En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar se realizó el primer encuentro de sobanderas y parteras de la comunidad Cancuama. Buscando mejorar el bienestar materno-fetal de las mujeres indígenas del Cesar y en especial de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Hospital Rosario Pumarejo de López realizó el primer encuentro de parteras y sobanderas de la comunidad Cancuama, en donde presentó su enfoque etnocultural en la atención del parto. El evento, que contó con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud y Cancuama IPS, le permitió a la ESE presentar y hacerle un recorrido a las indígenas por los servicios de salud que fueron adecuados pensando en que la nativa se sienta cómoda, segura y en confianza durante el trabajo de parto y posparto. El agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López explicó que en esta adecuación de servicios a las necesidades de territorio también se ha contratado personal étnico a fin de que no existan barreras en materia de lengua al momento de la atención. Es un encuentro que nos permite cerrar brechas con la población indígena de nuestro departamento del Cesar, en especial con la población Cancuama que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo que deseamos y nuestro objetivo es apoyar a nuestras madres indígenas a mejorar su calidad de vida durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y posparto. ¿Se ha hecho un intercambio de saberes? ¿Esto con qué fin? Bueno, el intercambio de saberes ha sido con el fin dentro de la interculturalidad que manejamos, hablar un lenguaje todo horizontal entre nuestros ginecólogos y equipos de salud con nuestras parteras indígenas para lograr un consenso en los momentos de la atención, del trabajo de parto, parto y posparto, como también en los signos de alarma para lograr disminuir la movilidad materna extrema y evitar la mortalidad materna. ¿Se les socializó unas rutas? Sí, claro. Hemos socializado una ruta de atención como también un sistema de teleapoyo a través de dos líneas telefónicas que estarán permanentes en el hospital las 24 horas del día atendidas por médicos expertos en obstetricia y nuestros ginecólogos también para activar rutas como también facilitar el acceso a través de nuestro servicio de transporte medicalizado. Llegó la Corraleja Millonaria con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Super Hero Cesar y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor 10 novillas. Hay Super Hero cuando hay Super Hero. Aplican términos y condiciones.